Vamos a ver cómo añadir un ejemplar de un registro que ya está dado de alta en la aplicación PMB. Accedemos a la pestaña de catálogo y vamos a realizar una búsqueda del registro para el cual queremos dar de alta un ejemplar. Podemos hacerlo por cualquiera de estos campos. Nosotros lo vamos a hacer por el título. En concreto vamos a teclear Otoño lejos del nido. Hacemos clic en buscar y de toda la propuesta que nos ofrece el programa PMB elegimos el que estamos buscando. En este caso sería Otoño lejos del nido del autor Ángel Gilcheza. Hacemos clic sobre él. Vemos la información del registro y aquí nos da la posibilidad de añadir un ejemplar. Ahora introduciremos el número del ejemplar que se incluirá en el código de barras que se pondrá en la cubierta del documento que vamos a dar de alta. De esta forma podremos utilizar el lector de códigos de barras para realizar préstamos, reservas y devoluciones. Debes tener en cuenta que este número de ejemplar debe ser único. Te aconsejo que los asignes a partir del número 1001 por dos razones. Una, para que no coincida con los ejemplares de otros fondos bibliográficos como el proporcionado por consejería. Y dos, para que el lector de códigos de barras no tenga problemas a la hora de interpretarlo. Como ya hemos dicho vamos a introducir el número 1001. Lo único que tenemos que tener en cuenta es desactivar la casilla creación automática porque si no nos daría él un número secuencial que nosotros no controlamos. Hacemos clic para desmarcar esta casilla. Luego ya podemos hacer clic en añadir un ejemplar. Aquí vemos los datos del ejemplar que podemos añadir o modificar. Como veis nos da una propuesta de asignatura. En este caso la N por pertenecer a una novela, Gil por el apellido y tenemos que completarlo de acuerdo con la clasificación que tomemos en nuestra biblioteca. En este caso serán las primeras tres letras del título en minúscula. Por lo tanto añadiremos OTO. Una vez ya tenemos la asignatura haremos clic en guardar. Como veis ahora ya disponemos de un ejemplar de este registro con el número 1001, con la asignatura N-HIL-OTO. Daros cuenta es muy importante que guardemos unos espacios entre los distintos elementos de la asignatura. Con la localización, la sección en la que se encuentra, su estado y el tipo de soporte. Si quisiéramos dar más ejemplares de alta de este registro, tendríamos que repetir los mismos pasos cambiando el número de ejemplar. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.